Quienes habitan en la zona dicen que el proyecto que actualmente solo le quedan 29.000 tareas de tierra, de las cuales un 5% está sembrada. Se han convertido en un calvario ya que ha sido abandonada por el Ministerio de Agricultura. Debo decirles que nunca antes habíamos visto una situación tan difícil como la que está viviendo ahora a lo mejor del proyecto. Aquí la conducción ha sido algo, se tendría a cero. Aquí no hay nada. Aquí usted ve que todas las puertas del proyecto eran 7 puertas, de las 7 hay 6 puertas que lo abandonaron. Eso quiere decirle a usted que ya ellos entienden que no hay nada en el proyecto que progresa. Trita, ya aquí no hay nada que buscar, nada. Porque aquí no hay proyecto, ya esto se terminó. Aquí lo único que hay es mucho cambrón y nip, eso es lo único. Las maquinarias agrícolas, entre ellas más de 12 tractores, están inservibles, convirtiendo el proyecto en un cementerio de equipos que al pueblo dominicano le ha costado cientos de millones de pesos. La maquinaria aquí, eso está abandonado ahí, hay maquinaria nueva, hay puerto un etcétera, pero aquí no hay siembra. En el mes de abril del presente año, el ministro de Agricultura, Lindbergh Cruz, junto a una comitiva, visitaron el proyecto La Cruz de Manzanillo y llevaron tractores y otros instrumentos para un relanzamiento. Algo que según quienes atienden esta tierra y han vivido por años, es solo un aparataje. Bueno, eso es un aparataje que se hizo. Aquí vinieron más de 15 o 20 equipos, palas, buidoses, tractores, que había un relanzamiento con toda la oficina de agricultura que venía. ¿Y todo lo que pasó su equipo? Y parte de su equipo están abandonados ahí en el taller, abandonados a su suerte, pero la gente de aquí se han ido mucho ya a la ciudad y no sabemos qué va a pasar con los demás. Denuncian que supuestamente un grupo de funcionarios del actual gobierno se han apoderado de miles de tareas de tierra del proyecto. Lo último que yo pude ver fue que aquí se han repartido como entre 7 u 8 funcionarios grandes del gobierno, grandes dirigentes, que se han repartido entre 1.000, 1.500 y 2.000 tareas de manera personal para ellos. Los más graves que nosotros hemos podido ver en el proyecto es que la fincha principal que tiene con el río Yaque del Norte, en el higuero sur, en el higuero norte, y la tiran sembrando de arroz. Hay gente fronteña, en el río Prieto, en el Monchi, en el Américo y en el Mufán. Ellos son funcionarios del proyecto. Dicen la maleza, ratones, cunebras y hasta cucarachas se han adueñado de todos los terrenos. Que lamentablemente estos son los centros de acumulaciones de cunebras, ratas, cucarachas, gusanos, abandono totalmente, esto es para animales. La mayoría han tenido que emigrar a la ciudad ante el abandono y sobre todo por la falta de pago a quienes por décadas han trabajado las tierras y el Ministerio de Agricultura se hace de la vista gorda. Quizá hay jóvenes aquí que han cogido mal camino, no es porque ellos quieren, sino por la situación de vida que está crítica aquí. A mí, vean, hace un año me deben dos meses, 20 mil pesos de 10 mil, no me lo han podido pagar, tú porque no hay trabajo, ¿no está? Lamentablemente usted está hablando con un señor que trabaja para el Departamento de Seguridad y en estos momentos ya pasan por encima de los tres meses sin diferentes exotos que trabajamos para buscar decisiones. La familia mía no está trabajando en el proyecto tampoco. ¿Tú no lo pagamos? Sí, claro. ¿Por qué? ¿Por qué no lo pagamos? ¿Y qué mató las gracias? Piden la intervención por parte del gobierno, ya que hace pocos meses el Ministro de Agricultura, Lindbergh Cruz, junto a una comisión, acudió a un relanzamiento del proyecto y eso ha sido olvidado por completo.